...de los signos del Guijal. Y me está agotando un amigo mío, Francisco Toste, de las últimas visitas, que le ha hecho signos. No sé, no sé. Y me ha hecho como así. Ahora. Ahora. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes. Que todos en la plaza. Bueno, ya estamos conectados. Pues, hoy es lunes 4 de mayo. Y no ha llovido. Pero si llueve, hay que salir muriendo. A alunarse. Nunca entendí si eso es para ser más bonito, más feliz y saludable. Y estamos dando comienzo a la reunión de la Junta de Directores de la Escuela de las Plásticas. Son las 5 y cuarto de la tarde aproximadamente. Está, al cuero, estará presente los directores Vicky Jano, María Quintero, María Niquemar y servidor Juan Guillermo Estanza. Y se encuentra con nosotros Carlos Rivera y el sector interno. Y yo estoy actuando de presidente interno de la Junta. Tenemos una agenda que es bien similar a una que vimos hace dos semanas cuando íbamos a tener una reunión que no tuvimos forma. Así que vamos a repasar mucho de los temas porque tenemos que discutirlo no vamos a dar problema oficial. lo primero es la aprobación de actas María tú eres la secretaria y está en esto que no falta de aprobación porque yo tengo aquí un montón de ellos. Tengo dos actas por aprobar la del 30 de marzo y la del 6 de abril. Las dos se han circulado y también se traje las copias en la pasada también pero no sé si si tengo aquí 6 de abril 6 de abril y 30 de marzo y 30 de marzo y 30 de marzo si quieren un minuto para que las miren ya yo las había venido en la pasada para que las miren y no se lo desplica a veces. Un proyecto de la decencia de ir y sus medios de edición que se la puedo decir porque me amo. ¿Está decida a ver? Sí. ¿Cuál es la suerte para que las miren? Ah, bien. No, para que las miren y las miren pues Amén. Gracias. 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 un punto medio entre el máximo y el mínimo que se ha organizado. En realidad estamos en una situación crítica desde el punto de vista financiero, ya es lo que hemos estado diciendo, y aunque esto sale del fondo total y de las actividades, el fondo total estamos evaluando cómo podemos utilizar parte de este dinero para otras situaciones que tienen que ver con mantener la escuela abierta. O sea que, o bueno, implícite antiguo. Pero implícitamente eso está que la Junta, es decir, que la Junta, este es lo que acepta la recomendación, el cargo, que da 175 dólares que es por estudiante de AST, de AST, de 75. Estudiante de AST. Y 75 por estudiante de Historia de AST. De Educación de AST. Y que esto, como son 55 y 5, solo de estos son más 10.000, de los cuales hay 7.921 disponibles de actividades que no están restrictos, el dinero no se ha depositado en el fondo total. Yo creo que entonces, yo voy a incluir esto en la Junta de hoy. Ok. Y aquí lo pongo, sencillamente como más genérico, ¿no?, que se solicitó. Entonces, ¿la diferencia se podía cumplir, o no?, ¿como realmente tengo algo? Como ha sido que ha sucedido. Mi culpa, Carlos, yo vi la lista ahora de que tiene uno de Fulca, Carlos y Mercedes, y tiene 58 grados. O sea, un detalle. Ok, mira, tengo un detalle. ¿Pero es la lista de abono o la noche del obro? Ah, noche del obro, creo, pero creo, no sé si lo hay que apotejar, no pensé que se acuerde, si hay una gente que pasa algo. Pues sí, la gente le importa. Es la noche del obro o la lista de abono oficialmente ya, salió hoy, con concesiones de archivos. Ah, o sea. Ok, bueno, en cuanto a minutos del 6 de abril el comentario que yo tengo es que lo que mencioné el nombre del profesor que va a estar en la junta en la jugadora creativa de Mayagüez representando a la escuela de arte en plástica es una de mi garcía y es que yo había visto una nota, que ya me lo digo nuevamente pero yo cuando vi las notas con este nombre y entonces el tema que va a corregir es el incentivo para proyectos de graduación con información para Jesús lo que indicó fue que aquí se resume el diálogo que hubo respecto a la reserva que empezó sobre la aprobación de la resolución eso está en la página 2 que se para por su parte de esa reserva con la aprobación de la resolución etcétera y luego más adelante en esta misma sección en el último párrafo se hacen pequeñas enmiendas de gobernador de resolución siente mucha abundancia que debe quedar claro en la investigación no solo de hechos afectados en la imagen de la portada lectura sino de los otros que afectan a la población y en el ministerio ya está teniendo para atender esta preocupación con eso nos presentamos para aprobar la resolución se nos da la forma de llamar la resolución se aprueba por una unanimidad Jesús entiende que él realmente no avaló la resolución sin que se quedó pues que hubo una votación o sea que se ría se aprueba por mayoría con su con abstención pero que se actúe porque no voan a y no voan contra no, no en ese momento yo entendí que la discusión había llevado a que él tuviese el acuerdo pero él indica que no que simplemente todo el mundo eso la mano entonces no se se puede si no no se puede aprueba por mayoría o con la con la abstención para que yo le aclaro con la abstención ok ¿alguien otra observación? yo no tengo otra observación en cuanto al 30 de marzo no tengo no- emocion para probar ¿cuántos? las dos las dos, ¿alguien se cunda? sí, yo se cunda después de intervenir firmado sí, todavía estamos en el minuto de 5 horas anteriores pero es... ¿estás viendo cómo aquí? no es como... entonces vamos al próximo tema que hay un informe de progreso del sector interno y aunque no está en la lista por favor añadan antes de empezar el incentivo de graduación que es el tema que acabamos de cubrir y en el incentivo de graduación lo que acabamos de aclarar es Carlos Castilea también y él no aparece ahí va no aparece no aparece a veces se ponía más rey no, pero ahí tú no, pero... pero es que yo sí me muevo patas, no, acá llegamos ¿Se ve en mi mano? Sí, se ve todo el camino. Bueno, antes la poníamos a llevar en el que ya... ¿Se ve ahí? No, más lejos. Le da el sol, pero yo creo que eso no es un problema. ¿Puedes explicar cable? Sí. Ahí. Ok. Entonces, acabamos de... Firmate aquí la hoja de asistencia, por favor. Y acabamos de repasar las actas y los comentarios que hiciste sobre el acta de 30 de abril fueron 6 de abril incorporados. Y empezamos con el informe de progreso del inspector Inferino y añadí ahí, te lo puse, te lo escribí, el incentivo de graduación. Básicamente, ese tema se había cubierto anteriormente, pero no tenía una cantidad específica porque no sabíamos la cantidad de estudiantes. ¿Estaba aquí en el PIB? Sí, está mi lado, te lo tengo que llamar. No, 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 no. Sí, porque nosotros lo atendimos cuando estábamos hablando de las mismas cosas. Carlos, ¿tú quieres dar este sumo de nuevo? Sí, de lo que discutimos. Para todos los que son el acta. Con relación al hito, a propósito del siglo V, se acumuló la recomendación de... No, antes de esto, te pasaste el nuevo incentivo de graduación. Con relación al incentivo de graduación, mencioné que hay 60 oficiales en la lista de graduados para los próximos actos de graduación. De esos 60, 55 pertenecen a las 5 concentraciones de arte, 5 a la educación del arte. Pasado en lo que se ha otorgado en años anteriores, que fluctúa entre los 150 a los 200 dólares, se supiere otorgar a los 125 que pertenecen a las concentraciones de arte, 175 dólares, para un total de 9,625. Y a los 5 restantes de educación del arte, 75 dólares, para un total de 375, que sumarían 10,000 dólares. Estos 10,000, contamos con 7,921 disponibles para esos fines, faltarían recaudar 2,079, para un total de 10,000. Y eso es un proceso para sacar esa... Ok, pues seguimos. ¿Qué opuesta de título 1? ¿Dónde estamos con eso? ¿Qué es uno de los puntos más importantes? Título 5. Título 5, primero. Ok, pues basado en la revelación que el señor y ya en la pasada reunión, se reclutó a Roberto Soto para que colaborara junto a nosotros en la redacción de la propuesta. Ya se diseñó el concepto que queremos llevar a cabo. Son tres componentes, uno es servicios estudiantiles, otros servicios a facultad, y el tercero es, nuevamente, solicitar fondos, pareo de fondos para el fondo de la regalidad de la redundancia. Estos tres componentes formarán parte de la apuesta de título 5. Ya el señor Soto ha recibido información por parte del investigador institucional, la doctora Chequita Bares, sobre lo que queremos llevar a cabo, haya estado dando recomendaciones y realizando observaciones sobre los datos provistos. Y esperamos una reunión como el señor Soto el próximo jueves a las 9 de la mañana para ultimar detalles y analizar cualquier duda o contratiempo que la entienda sea necesario de atender antes de sobre todo. ¿Y entiendes que vamos a estar a tiempo y vamos a poder someter un buen proyecto? Sí, bueno, el pasado momento no se provista y por lo menos lo que el diálogo con el señor Soto le parece una cosa que es interesante. No debe haber problema para poder someter la misma, según lo acordado. Después del jueves, pues entonces nos tenemos que apretar más el cinturón para lo que tiene que ver con la llena de la forma, la reacción del presupuesto. ¿Y cómo es el artículo, Charlie? Tavares. Tavares. ¿Y cuál es el de tu año? Fue el 19. Las años lo habíamos discutido previamente, pero es que se solicitó la exención de un año y se obtuvo. Y se obtuvo. Se obtuvo la solicitud de un año adicional. Ya sería entonces para el semestre de Rigovela y en el 2017. Después viene decana de asuntos académicos y decana de asuntos académicos que lo añadiste después de la conversación que tuviste. Si quieres hablar de algo. Ok, la decana de asuntos académicos todavía que fue robada por el jefe, no ha estado en propiedad. Como él está solicitando los documentos de Rigovela, ahí solamente le faltaba oír los resultados de la prueba de los papeles. Y tan pronto se obténgan, entonces mañana estaría juramentando el puesto. Y siempre se incorporan muchas las labores. El punto D es el decana auxiliar. El punto D es que tengo que expresar mi agradecimiento a la solicitud que le dice, porque es de lo contrario. Esta guía con más agua en el cuello que la que tengo ahora, con el Iber Muñoz, pues obviamente aceptó la participación. A fungir como decana auxiliar de asuntos académicos y pues me ha dado la mano en todo lo que tiene que ver con la noche de logro. Y los trabajadores perdientes estaban pendientes con relación a graduación y en el proceso de matrícula. ¿Alguna pregunta? Yo consulté con el comité ejecutivo, pero Jesús contestó también rápido por email. No nos llame a todos porque no tenía tiempo de llamarnos a todos. Entonces cuando surgen cosas así, con urgencias, y si yo estoy ocupado y no tengo tiempo de llamarnos a todos. Si tú cuando envías eso, lo envías por email, lo copiado a todos, los que puedan responder, responden. Yo por lo menos lo que voy a hacer es llamar al comité ejecutivo porque son dos llamadas. Pero son cinco llamadas. ¿Verdad? Que es el excepción. Sí. A mí me pareció, yo contesté todo lo de la urgencia en el sumo de personas, pero que me pareció, o sea que el comité va haciendo directo. Me parece muy bien, pero con eso no lo hemos discutido más. Sí, 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 sí. Es decir, que surgen cosas dadas a las circunstancias y como queremos darle agilidad a Carlos, a los que están fuera, pues tenemos que contestar rápido. Y hay un tema más adelante que va a tratar eso, a cambiar el tratamiento. Bueno, la ley de autonomía, sé que hablamos de hacer una serie de cosas, el gobierno está enfocado en otras, en otros meses, como sabemos todos, ¿verdad? No sé si hay alguna gestión adicional o algo que ha pasado. Bueno, hemos estado en comunicación con la oficinada de la representante de la República de la República de Araratal, no hemos recibido respuestas por parte de ella ni de ninguno de sus ayudantes, tampoco así de fortaleza. Pero sí, no sé si se lo comenta todo, pero sí se lo comenta sobre el proyecto que está llevando a cabo Fasa Zamora, que es el proyecto de Senado 1269 y 1272, que se pretende a la agencia de Arte y Cultura. Y yo, por ejemplo, solicitar solicitar solicición para presentar el apoyo que me estaban solicitando. Y han pedido que, bueno, obviamente me acusa el proyecto porque el proyecto, por ejemplo, que pretende incorporar a la escuela a la agencia. Y ya como todos sabemos, la agencia de Arte y Cultura, pues eso ha sido un señalamiento. Y estar a favor de mi hijo, pues, estar en cuenta de la acreditación institucional, y eso fue lo que nos perjudica. Entonces, ellos citaron una reunión de diálogo para el próximo martes 19 a las dos y media en la oficina de Fasa Zamora. Según ustedes quieren acompañarnos, ustedes están presentes. Sería bueno, si alguien de la Junta puede, yo voy a estar trabajando en Estados Unidos esa semana. No puedo estar, pero ustedes están relacionados con eso, porque fueron a una ponencia... ¿Eso está relacionado a lo que presentó el senador Fasa Zamora de la Comisión de Cultura? Sí, yo, nosotros, los miembros de la Junta del Instituto, les estamos recibiendo también, no sé si en la invitación, a la misma reunión, más aparte. De hoy, no sé si. Sí, este... Yo normalmente tengo un permiso de esa obra, pero voy a tratar desde la fe. Yo creo que hay una falta de conocimiento de lo que requiere una institución educativa para poder obtener las acreditaciones necesarias, para poder a la vez acceder a ayudas federales para los estudiantes y para la escuela. ¿Verdad? Es una cadena larga y compleja. Y la experiencia que hemos tenido es que mientras menos autonomía tenemos, más riesgo de perder la acreditación. Y eso aplica aquí, aplica al observatorio y a cualquier instituto, a la Universidad de Puerto Rico, por la parte, en su verdad, a cualquier entidad que te sube a esas acreditaciones. Si alguien más puede ir o ingresa a ir, igual es bueno, porque yo como que voy a estar allí con muchos sombreros. Claro. Y digamos, ahí me quiero presentar. Cuando, cuando... Digo, no sé qué experiencias has tenido en ese tipo de reuniones en el pasado. ¿Va una sola persona de la escuela? ¿Va un grupo de la escuela? Bueno, por lo menos, el que yo he ido a reunir en el capítulo, ha tenido el rector o rectora, alumnos de facultades y expertenentes y miembros de la facultad. Por eso, pues, voy a abrir todas las aplicaciones, si alguno de ustedes quiera ir. Y no sé si sería... ...idónio que... Entonces, que haga algo del comité de autonomía. En este caso, nosotros tenemos que extender la educación para que participen de los procesos. Me parece muy apropiado. Tengo la lista por ahí de los... Me parece muy apropiado. Este me... Me parece importante que en ese tipo de... De situación, de oportunidad, de... De comunicar lo que es importante para la escuela, que haya representación de la escuela, que puedan... Porque se nutre, ¿verdad? La persona que vaya a hablar de la conversación y del apoyo moral de todos los demás. Segura. Y si hay duda, hace falta otro bien poder atirmanlo, poder expresar de una manera distinta. Así que, sí, me gusta esa idea. Por lo menos, esos tres grupos que hayan estado representados. Alianzas y colaboraciones, ¿algo nuevo en cuanto a eso? Hasta el momento, las adicionales que ya habíamos dialogado anteriormente, no hay. Bueno, mañana yo me voy a ir a reunir con el rector del conservatorio para discutir las avias que están pendientes. O sea que... O sea que... La próxima reunión es que eso nos va compartando sobre el particular. O si me llaman sobre algo nuevo, pues eso se le... Un único correo electrónico. Ok. Ok. Eh... Graduación, ¿cómo va? Pues como lo mencioné, ya oficialmente hay 60. Están autorizados para graduarse, que cuentan con todos los requisitos. La razón va a ser el 12 de junio a 4 de la tarde, en el teatro del conservatorio. Que eventualmente les llegará la invitación correspondiente, pero realmente ya están avisados sobre la actividad y analizan los pacientes. Que después tenemos un mercado, así que... ¿Y yo? Sí. ¿Cuántos días es que va a llegar? ¿Cuántos días es que va a llegar? ¿Cuántos días? Cuántos días. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Está escogido el... Ok. Con relación al orador, el pasado viernes hubo reunión de claustro. Se presentó la necesidad de contactar con un orador para la graduación. Entre los miembros de facultad presentes, indicaron la posibilidad de que fuese Eduardo Lalo. Aguda Sterling va a ser la... Va a ser el acercamiento a ver si está disponible. Porque en tu mismo calle... Dijeron que él es una persona que... Y él... Ha sido orador de otras actividades y que tiene la capacidad y la trayectoria para hacerlo en la graduación. De igual forma, se expresó la posibilidad de dedicar bien nada a los factores de graduación a la profesora Silvia Sánchez. Ella fue profesora de la institución. Ya está. Y en un mayor. Eh... Hace los trabajos artísticos todavía. Y todos también, eh... Acordamos que debería dedicarse a la profesora Sánchez. Sí, porque la seguridad de Eduardo Lalo no puede. Hay un seno en Chulsa. Porque entonces hay que salir corriendo a la profesora. Por el momento. Eh... ¿Cómo se escribió Silvia? C-A-I-L-I-A. ¿Puermas esta? ¿Puermas esta? ¿Puermas esta? ¿Puermas esta? Sí, sí. El señor me gusta por practicar. ¿Y no, Rafael? ¿Siempre se dedica a la graduación a él? Bueno, las últimas, eh... Sí. ¿Las últimas? Sí. Las últimas diez grados se han dedicado a él. Y yo estoy en Nueva York. Sí, está bien. Y yo estoy en Nueva York. Está... El 12 de junio. ¿En 10? Está bien. Pero, bueno, voy a ver si puedo hacer a eso. Sí. ¿En 10? Este incaminato tiene que durar. No. ¿Qué dice el ICP? Sí. Eh, vamos... Voy a hacer los arreglos a ver cómo puedo... Complicado. Sí, puedo curar aquí y vuélverme ahí. Porque el propósito de quedarme es a... Porque el día... Esa noche es en la boda. No. No. Entonces yo soy padrino. No, no. El mismo a doce. No, no. No, no. Y la graduación no termina hasta las... ¿Qué, seis? Ya. No, hasta las cuatro. Hasta las cuatro. Quizá. Bueno, no, es cinco puntos. Sí. Sí. Pero voy a tener... Tengo que... Pero estamos hablando de un buen hombre. Sí. Vamos a hablar. Sí. Sí. Y no puedo estar en su oposición. Así que... Tengo que... Tengo que pensar eso. Y a pesar de que... Sí, bueno. Bueno, yo entiendo. Bueno, es que el tipo más de firmado es designar a alguien que... Más clara que él te lo hace. Le tocaba. La vicerresidente es tu Hernández. Yo no. Soy tu ficha de salida. Pues bloqueado por si acaso. Yo lo, yo lo bloqueo porque como... Para que no fuera imprescindible yo siempre marco un hielo a la Junta... Yo asumo el puesto, las responsabilidades que conlleva los deberes del presidente para esta alfidea. Yo no sé si él está viajando. Él está viajando. Yo supiero que sea Nico. ¿Qué pasa el presidente? Lo que sucede es que ella lloró el discurso en el año 2013. Y es una actividad muy bonita. De hecho, a mí lo que... El año pasado hubo algo, después de la graduación, ¿qué hubo? ¿Se terminó la graduación mi profesor? Sí, creo que después era la apertura de la exposición. Pero la apertura no fue corrida. Hubo un lapso de tiempo entre los actos de graduación y la apertura. Sí. Se acabó con la serie y la apertura de la exposición mi identidad. Acá. Ahí te vayas a correr. Y aquí, ¿qué va a pasar? Después de la graduación, en la... O sea, en la hora de la exposición de graduandos, se comparte con los graduandos... El deber del presidente Junta en esa graduación es... Otorgar el grado. O tener que... Otorgar. Sí. Estar presente para los alumnos. Claro. Y la autorización. Entonces... dio... dio fregente que era... Era consuelo el año pasado. Y ella... Y ella... Aparte de tocar el graduio, dio un portomensaje, un portomensaje y autoriza, o les está autoriza, que... Sí, el protocolo es... Hay algo esterito, ¿verdad? Hay un protocolo. Sí. Hay un protocolo que va a tener que recibir... Sí, el protocolo que sale. Eso no tiene conteres a la otra. Sí, el protocolo está planchado. El anul blanco. Sí, eso es una pórmula de ese protocolo que es ensayable. En términos del cóctel, etcétera, ¿hay algunos actos que tenemos que incurrir? Ya, yo solicité cotizaciones para que el nombre de llegados tan pronto. No me lleguen, me dicen un poco de ya en fin, no saben cómo estamos. A mi idea es una necesidad de ponerse en los plantes. No, no te vas a saber. Sí, a mí me pareció. Hubo un cóctel para... Para... Cuando se hizo el concierto... El conocimiento a Omar. El que dio... ¿Verdad? Que con un poquito más de cosas hubiera sido... Mucho más apropiado. Entonces, mi mensaje es que... Que esta creación una vez al año, que no me gustaría... Que la crisis financiera nos llevara... Al mínimo. Y... Si tenemos que buscar donaciones afuera, libre, libre con eso, por ejemplo. Que nos avises. ¿Verdad? Próximo tema. Noche de logros. Noche de logros. Tendió la invitación a las personas que donaron para premios. También se les envió cartas de agradecimiento. Desde el otro, ¿está a ser? ¿Ustedes estén aquí? ¿Cuándo, cuándo es la noche? El próximo jueves 7 a las 6 de la tarde. Y en la abertura de la manual de estudiantes. ¿Y es cierto? Sí, sí. Seis de la tarde, ¿no? Sí. ¿Y en el barrio aquí? Estamos súper bien conmigo. ¿Y en el barrio aquí? Porque, bueno, yo estoy en Nueva York en esa semana. Sí, pero se llevó a dar una parada. Pues, Nico, ¿sabes? Esto es como una parada. Claro, porque la mañana yo estoy aquí. La actividad es para la presentación. Perfecto. Entonces, el sentido de grabación ya lo cubrimos. Auditoría de contador, sabemos cuál es el estatus. Ellos han mantenido solicitando información. Todavía están en su trabajo. Cuando no han indicado, o sea, han comunicado conmigo con relación al informe al final, tampoco todo lo haga saber, pero entonces me comunicó sobre el particular. Hasta el momento no lo han hecho. Hay otro informe que es bianual, que solicita la oficina del contralor. En ese informe, la de la ANS está reculando los datos. Hay unos datos con relación al comité de auditoría, que se los expreso para que sepan que la institución no cumple con lo que ellos están solicitando. Y es, obviamente, contar con lo que ellos están solicitando. Y que el comité de auditoría tiene que estar compuesto por entes externos a la institución. Y yo, igualmente, yo los tres criterios para compartirlo. Perdón, ¿cuándo es lo del informe? Son dos. El segundo, que es el vía anual, que tocaría a la institucionalidad de este año. ¿El informe es vía anual? Estaba dos años. Eso lo solicita a la oficina per se, eso lo solicitaba a todas las agencias. Dependente de la auditoría. Que ahora toca la entrega de ese informe. Correcto, tenemos que estar grabando los documentos necesarios para hacer la presentación. Y me hizo ese señalamiento del comité de auditoría, que obviamente no contamos con auditoría. Y el comité no está constituido. ¿Es un comité constituido o de la Junta? De la Junta, pero según como ellos no presentan, no está. Claro, pero dice, la entidad tiene un comité de auditoría designado por la Junta, cuerpo directivo, o por el funcionario que asumia la función de derechos por conciencia del mismo. Dos miembros pueden ser del propio cuerpo directivo. Que para mí es la Junta, ¿o no? Sí. Dos miembros pueden ser del propio cuerpo directivo o personas externas. Que no sean contratistas ni proveedores de la entidad. Por eso es ninguno de... Ni que sus actuaciones constituyan un conflicto de intereses. Obviamente... Pero a menos que el comité entonces no puede incluir a cada... Claro, dice, estos no pueden ser funcionarios ni empleados de la entidad. Y entonces ahí, y el comité de auditoría y finanzas muestra, tiene dos miembros de Junta y dos miembros internos. Entonces, como esto de auditoría vamos a tener... Y para finanzas a hacer falta de ello, vamos a tener que crear un comité de auditoría a la entidad. En el futuro separarás lo que yo veo por esto. Porque, por eso es que yo estoy en otros comités de auditoría, en otras entidades, y nada más lo que hacen auditoría, y no estoy en la cuenta ni nada, ya he aprendido lo que yo no tengo. Este... Ok. Además, para considerar el comité como creado, la entidad debe contar con el documento aprobado según el criterio 5.A. Sí. Y se la entidad cuenta con el documento aprobado por la justa o por el directivo que define los deberes, responsabilidad y estructura del comité de auditoría. Ok. Entonces, yo voy a necesitar aquí ayuda de... ¿Cuál es el comité que abre con los reglamentos internos? ¿No hacemos el comité ejecutivo nosotros mismos? No, el gobierno. ¿De gobierno? Eso sí, yo. Ok. El gobierno de planificación, ¿verdad? Ustedes pueden, por favor, eh... preparar un documento. ¿Verdad? Estoy pidiendo al comité de gobierno de planificación, que... pidiendo esta recomendación de la Oficina Contralor, prepara un documento para aprobación por la voluntad, que defina... que defina... perdón, que nombre un comité de auditoría separado del comité de auditoría de finanzas. Que cree en el comité. Que defina sus deberes y responsabilidades. Y que cuente con miembros de la Junta y personas externas. Que no sean contratistas ni proveedores de la Escuela de la Tierra. Y que representen conflictos de interés. No pueden ser funcionarios ni empleados de la actividad. ¿Contratistas ni qué? Contratistas. No pueden ser funcionarios. No pueden ser empleados. No pueden ser contratistas. Nimmos que surgirá con conflictos de interés... ni reciprocidades ni em stars Jersey. Ah, ok. Es el comité se debe leer al mismo tres veces durante la ano fiscal. Y los decisiones de las revistas deben constar en minutas. Esas minutas deben estar firmadas por los miembros del comité, ¿Cuándo se separa de finanzas y auditoría? ¿Mantendremos dentro de la auditoría a dos personas que estamos de la Junta? ¿Tendríamos dos nuevas? Bueno, como dice que puede ser que en el Comité de Auditoría podemos ser los miembros de la Junta, lógicamente. Pero podemos crear un puesto adicional con una preferencia. ¿Se lo conocen a alguien que pudiésemos pedirle a él? ¿Se lo conocen a alguien que pudiésemos pedirle a él? ¿Se lo conocen a alguien que pudiésemos pedirle a él? En el CTA, yo invitaría a alguien que esté en cuenta con el proyecto del CTA. Quizá debemos invitar, bueno, si invitamos uno, seríamos tres personas. Y también esas dos personas de un día tendríamos en finanzas. Sí. Y esas reuniones se pueden dar back to back. El día que hagamos, o sea, que Carlos y Mariano estarían en la primera parte, o después, sí. Entonces tenemos que hacer problemas. Pero si las minutos tienen que ser por separado. Gracias, Carlos. Y el informe vía normal, ¿se supone que se entreguen cuándo? Ahora, en septiembre. Ahora, en la presencia interna para someternos. Y ahí va a participar de un administramiento, y la IDC, el administramiento puede estar recopilando los documentos que hacen para él. Pero entonces, si es entre el tiempo, le da tiempo a crear el comité. Sí, sí, se cree eso. Pero es a mil o treinta. El informe sí es a mil o treinta. O sea, que si antes de tener un decreto, el comité sí, cumplirá. Bueno, pues, a lo mejor lo podemos hacer y que tengamos la primera reunión. Sí, buen punto. De hecho, nosotros tenemos reuniones, y tenemos minutos de la reunión del comité de finanzas. Tenemos dos. Lo que pasa es que... No sabíamos que debía estar... O sea, que no debían estar ellos. Yo creo que la respuesta a eso, se debe contestar que sí, pero, comité, debemos contestar con lo que no tenemos. Debemos contestar con lo que teníamos. Porque si de esas reuniones hubiéramos eliminado a ustedes, pues ya cumplíamos, ¿verdad? Porque... El contralor, en su investigación, tiene obviar también una, porque... Se aburre. Se aburre. Se aburre. O sea, que cuando marquen, hagan la notación que lo que existe, se ha estado poniendo, se ha estado poniendo, y tú sabes, ¿verdad? Lo que hace usted es que usted va a contar con tres partes con ellos. Lo único que ellos están pidiendo es que no haya miembros de... Está tenemente. Ok. Pues si podemos tener eso para... Si lo tienen, yo lo envía por ahí y me lo traemos para la próxima pandemia. ¿Tenemos fecha de la próxima pandemia? No. Yo tengo aquí el 18. Está normal. Es que como hubo cambio, no sé si vamos, originalmente teníamos una de 18, pero tuvimos que poner esta porque si todo no te dio. Y tengo otra, en junio 15. En junio 15. 18 de mayo estamos a 4, y 18 en dos semanas. No sé si con lo del tema de rectoría, no sé si igual amerita las reuniones más seguidas. Más seguidas, yo creo que vamos a tener que seguir reuniéndonos a más amigos, no soy de acuerdo, hasta que ahí hay muchos temas, vamos, depende de lo que pasa ahí. Vamos a decir que el 18 de mayo vamos a tener una reunión. Yo prefiero adelantar las horas, después en el verano no tenemos que ver si me quedan. Así que el 18 de mayo... Ah, sí, yo llego al 16. Sí, el 18 de mayo le tengo eso programado. Ok. Próxima reunión, el 18 de mayo. Y ahí podemos considerar que ese documento y la creación de ese comité, por lo que está en la reunión. Repasar los temas que tienen que ver con eso, que ya se han discutido en el futuro. Y no podemos romper ese comité. Es un chiste. Ahora está el encontrador ahí. Ok. Vamos a... Paro de liquidación de arquitectos y bomacia. Yo tuve una conversación al respecto. Me gustaría compartirla con la gente. Ok, con relación al impacto de la liquidación, no sé si está consciente que OEF negó el pago del mismo. Francia y yo sostuvimos una conversación, ¿sabes? ¿Por qué no existen opciones? Las opciones... Tengo que... Un problema que no son muchas, dada la situación fiscal de la institución, pero hoy en día no puedo decir lo contrario. La primera opción... Por favor, yo quiero entender una cosa. ¿Cómo? O sea, ¿eso no es una imposición legal o qué...? Sí, pero entonces el OEF tiene que identificar los fondos para poder el impidir el pago. La institución no cuenta con ese dinero y tampoco dentro de su presupuesto le ha facilitado una cantidad para el pago de liquidaciones. Por lo general, ese tipo de liquidación se hace terminando de cuatro años. Cuando cambia la administración, pues, se sugiere el pago por los servicios de seis meses de trabajo. En este caso, pues, la red toda se va antes. Eso no está contemplado. Se solicitaba OEF para que identifiquen fondos para poder el impidir el pago correspondiente. Ellos eligen una comunicación negativa. La primera opción, después de haber ocultado las posibilidades, es solicitar una reconsideración. Esa reconsideración, yo me acuerdo en la libertad de iniciar la demanda posible, el viernes, invitándola a RASLET por las cuales deberíamos solicitar la reconsideración y debería emitirse el pago de liquidación a la rectora. Eso, vamos a usar los dedos de que sea positivo con el planteamiento que se le está haciendo a OEF. Eso puede que se tarde una semana, una semana y media, basándome las solicitudes anteriores. La segunda opción, y es una de los planteos, y ustedes deben decir si se llevan a cabo de esta manera, es asignarle la cantidad correspondiente dentro del presupuesto vigente destinado para el pago de sueldo del rector, por concepto de los meses de abril, mayo y junio. Esa cantidad suma 21.000 dólares. Y congelar la cantidad restante del presupuesto, una vez lo asignen, de los meses de julio, agosto, y septiembre y la mitad de la quincea de octubre. Pero eso está claro. Si se hace de esta manera, por lo menos el congelar ese sueldo del próximo año fiscal, compromete el sueldo de la persona que vaya a ocupar el puesto del rector electoral, no podríamos nombrarlo hasta una excepción antes de octubre. Pero, basado en la situación fiscal de la institución, nosotros no contamos con ese dinero, con demandas que tenemos pendientes, y ahí lo pongo en la nota, y el hecho de que OEF me tendría que autorizar el poder utilizar cualquier sobrante de presupuesto para esos fines, que es la única alternativa que tenemos aquí en el momento. Entonces, yo no entendí lo mismo que todos entendiste. O sea, hay una disposición de ley que dice que no son los derechos. Entonces, ella, ¿verdad? Lo aprobamos, y entonces, OEF dice que no se paga. O sea, el gobierno prefiere que lo demanden, porque lo próximo es que ella, ¿cómo no lo manda el gobierno? De hecho, eso fue lo que yo planteé en las justificaciones de esta reconsideración. Entonces, estamos sujetos a la demanda por partir de la pandemia, de la verdad, a la persona afectada. Y lo hice bien, bien caótico para decir reacciones. O sea, yo creo que es como... Bueno, por primera conversación yo tuve... Te dije que me lo explicaras de nuevo, pero si estamos haciendo lo que la ley indica es que tenemos que hacer. Obviamente, no hay presupuesto. Eso no se presupuestan porque tú no sabes cuándo la gente va a anunciar. Pero el hecho de que no se presupuesten no quiere decir que no suceda. ¿Verdad? No debe ser la primera ocasión, el electorio del gobierno de Puerto Rico, que alguien renuncia antes de... De hecho, Iván estaba identificando que otros secretarios o directores de agencia han renunciado para ver cómo se establece el proceso. Hasta hoy no había sido efectivo en ese asunto, pero sí, yo creo que ha habido alguien que se haya ido igual que la directora en algún momento y se le haya parado la legislación. Por eso, pues, viene la reconsideración. La reconsideración es y entra ante eso, porque estamos en la demanda. Bueno, yo creo que podemos dejar este tema fundado y se toma el trabajo final. Ok, terminamos el informe. ¿Algún otro punto, Carlos? Y antes de que termine algo, volvemos bajo... No, prefiero terminar con todo lo que tiene que ver contigo, antes de que me lo ponen. Ok, ¿qué vamos a ver? Lo único que le digo es necesario tomar una decisión hoy, y de eso que nos puede esperar, es la aprobación de las instituciones transitorias, los puestos transitorias. ¿Cuál es la respuesta, pero, por favor? Si ha organizado un solicitado de los puestos para aproximar a la fiscal, para entonces iniciar el proceso correspondiente. ¿Cuál es la respuesta, pero, por favor? 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 Ok, los puestos transitorias son puestos que no son puestos regulares de la agencia. Si no contáramos con eso, esas personas ocupando o ofreciendo ese servicio, pues tendríamos que recortarnos por servicios profesionales. Se solicita a Ojefe la posibilidad de que autoricen el que contemos con puestos adicionales anualmente, que no entran dentro de la cuantía de dos mila correspondientes del presupuesto, tomando en consideración de que, si ellos no lo roban, vamos a tener que pasar por servicios profesionales, y, en lo contrario, ellos cubren una parte correspondiente a la luna de estos empleados. Muchos de ellos son del área de contabilidad, que son transitorios, yo diría que el 85% de ellos. El área de mantenimiento, que anteriormente se contrataba una compañía, pero sale más económico vía transitorio que contratar la compañía. Y, así, el analista de recursos ahumados, que también es transitorio, los de biblioteca son transitorios, los técnicos de computadora son transitorios, son funciones básicas, pero súper necesarias para el controlito de la institución. Y, así, el mismo número que hubo el año pasado. Sí, la misma cantidad. Quizá no son las mismas personas, pero las mismas funciones. No les haya renunciado, no les haya ido, se haya sustituido por otra persona. Pero estos son los que actualmente están. Y lo que estamos solicitando es... Extender el contrato. Extender el contrato de transitorio. Si ustedes me dan la autorización, yo ya inicio el proceso, porque hay que solicitarle a la OEP la autorización para que me concedan utilizar estos 22 puestos transitorios del año que viene. Y esa no se trata. Si yo no inicio esto, ya, puede que para que yo lo devuelve, yo no cuente con esta persona y, entonces, cada uno va a tener uno o dos personas realizando la OEP, que es casi imposible. Tiene una pregunta. ¿Se hace la presión OEP, y los contratos comunales se hacen posteriormente? Se hacen acá. Sí. Pero me parece que ya la presión se tarda demasiado. Entonces, si esperamos a junio, para que yo le guste con más tarde. Ok, entonces yo había pedido también la parte de la evaluación, ¿verdad? Y aquí tiene la parte de la derecha. Puntuación, última evaluación. Y hay una categoría ahí. De uno a uno cuarenta y nueve. Un satisfactorio. De dos. De un y medio a dos y medio satisfactorio. Y de dos y medio a dos excelentes. La mayor parte de ellos se ven como excelentes y algunos satisfactorios. Y hay dos notas. Que, que habla de que... Esta empleada lo cumple con la jornada a la hora de siete horas y media en cuarenta y cinco ocasiones. ¿Qué quiere decir eso? De superior de trabajo, en el horario del... Hasta cuando se presentó el informe. Esa persona no había cumplido con la jornada, según establecido, 45 meses del primero de julio hasta la fecha de informe. Al primero de hoy. Y tiene una evaluación excelente. O sea, había que... Había que consultar con la directora del área a ver las razones por qué le dio excelente. Y las razones por las cuales esa persona se absentó. O casi un minuto... O sea, de... Bueno, yo no pretendo entrar en ese... Pero quería tener una idea... Yo soy de charla que fuera más o menos así, ¿verdad? La mayor parte excelente. Y lo que... Y tengo otro tema que no tenemos tiempo para discutir ahora. Pero... Quiero que la Junta esté consciente de esto, ¿verdad? Eh... Nada más para... Mejor institucional para discusión. La... Lo que... La pregunta mía es... Entonces, pedimos los puestos. Y vamos a... Y nos tocan los 22 puestos. Como veo... Como vio el convencional del gobernador... Eh... Si en donde se lo vieron, me imagino que van a... A tratar de reducirlo. Eh... Y... ¿Qué pasa si alguno de estos puestos después... No quieren tener a esa persona? ¿Eso puede ser... Eh... Cambiado? Si. Yo creo que se sirvió a una persona. No una persona. Ok. Si. Entonces... Ok. Bueno. Pues entonces... Eh... Se presenta para aprobación de la Junta... Eh... Solicitud de Carlos Rivera... La que se solicite OGP aprobación para estos 22 puestos... Eh... Transitorios. Según esta. Eh... ¿Hay alguna oposición? No. Hay... Eh... ¿Está en un... ¿Es de acuerdo con el proceder? Acuerdo. ¿Hay alguna abstención? No. Pues aprueba por unanimidad. ¿Qué más tenemos, Carlos? Porque en la pasada reunión, donde luego cuando discutimos unos puntos que estaban... Estaban... Cada vez estar Krisutif. Y se solicitó presentar, eh... De forma de memo, eh... Las... Las razones por las cuales digamos que necesitamos, eh... Recriar fondos, el fondo total, para atender las necesidades institucionales... La directora de finanzas ya está servida, pero realizamos el mismo, porque hay cosas pobres, para que entonces me indiquen si es viable el retiro de los fondos correspondientes para atender estas necesidades. Gracias. ¿Cuáles de las partidas caería de esto? Yo colegí la reglamentación federal y es para decir que el uso del dinero debe llevarse a cabo número uno para gastos administrativos, y esta caería dentro de gastos administrativos en la dirección institucional. Pero no puede ser más de la mitad del pueblo generado de lo que debe ser el dinero de los fondos. Y esta fue el análisis que hicimos, y esto había generado, se estableció en el 2004, relitos en inversiones, había un 440 mil dólares. Y esto también lo representamos de la mitad. Y no se ha usado para eso. Y esto es lo que quería llevarnos al proceso que nos llevó, yo le pedí este memo, porque hemos discutido qué flexibilidad tenemos con el fondo total. Y está el punto este de gastos administrativos que no se había considerado. Pero que resulta que es una de las cosas que, por título 5, ¿verdad?, que fue donde tuvimos ese dinero, pues está perdido. Como no tenemos el dinero para cumplir con todos los gastos administrativos que tenemos en relación a este fin de año, pues tenemos esa especialidad. Y además tenemos los gastos de mantenimiento y otra serie del proyecto, que también cae dentro de gastos administrativos. Así que yo le pedí a Carlos de Mayra que cierran el mismo explicativo para someterlo a la mitad. En realidad el déficit es mucho mayor. Y está en un documento que se trajo la semana, hace dos semanas, tú lo tienes por ahí también. Documento. Y el déficit proyectado para el año, es un poco medio millón de dólares. ¿Quieres pasarlo por allá? En la primera columna a la izquierda, abajo. Primera columna a la izquierda. Arriba está el balance total de ingresos, 4 millones 1.3. Gastos, 4 millones 6.8.4. Déficit, 547. Lo que pasa es que muchos de esos gastos, lo que hacen muchas agencias y lo que, aparentemente lo vamos a hacer aquí, porque fue una pregunta que yo le dije a Carlos, ¿de dónde están los 547.000 pesos? ¿Verdad? Y el hecho es que lo que hace es que hay cosas que no se pagan hasta después de julio. Así que los 180.000 dólares, el fondo no también va a cubrir parte de esos 547.000 dólares. ¿Y qué va a pasar con el resto? Además, la mayoría de esas de dudas, ya está en mal de pago, como hemos hablado hoy. Están reconocidas aquí como garras, pero no en un cash flow. Lo que no es un poco de... Yo les pedí un estimado, y el estimado que me proveyeron, que discutimos, Carlos me lo comunicó, pero que me lo he hecho con vueltas a mí, es que si tenía 180.000 dólares, le permitía terminar el año, apropiadamente, que no hacían falta los 547. Eso es por reírse, ¿no? Sí, de todas formas los 547.000 dólares no se podían sacar. No se podían sacar con un día. O sea, que estamos haciendo un poquito de lo que se puede. Además de que, como mencioné el mismo, es que atender una posible crisis, o sea, un cierre de hoy, no es, nos mantendría a flote cuando nos perdía el tiempo, o sea, cuando nos prometedía a flote. Y lo bueno es que es verano, que verano, pues, hay servicios que no necesitan estar apreciando. Quiero una noción para probar esto, y secundario, o cual, en realidad, o lo que se llevó a hacer. Presenta la noción. Yo presento la noción para aprobar esta solicitud de transferencia del fondo total para estos administrativos, según discutimos. ¿Hay alguna oposición? ¿A favor? ¿O abstención? ¿Pregunta? ¿A favor? Porque por un ánimo de expresión. Aprobar. Próximo tema. Yo sé que esto se ha repetido en varias ocasiones y debe llevar tiempo antes de que yo empezara con interés. El caso de los profesores lo de instancia, de Carlos Marcelino. No se puede. Lo tenemos que esperar. Ok, pero está bien. Entendí exactamente. Yo creo que yo quiero traer la cosa para que se me que tengo asuntos sales de tratamiento y de ganar. Y tengo las cartas ahí y yo lo tengo. Por eso, pero vamos. Sí, es ok. Sí. En el de la reunión cubrimos ese tema. Lo podemos discutir. Ok. ¿Algo más? Sí. Qué bueno. La matrícula. El proceso de matrícula fue súper eficiente y contamos con un 95% de todos los estudiantes menos obviamente los que se van a graduar solamente 44 apartaron al próximo matrícula basado en nuestro artista. Muchos de ellos con una experiencia van a venir en los días de cambio. Eso pues nos da y serían complicaciones porque es como que detener el proceso de cambio, verificar si hay un buen ojo clase y demás y que Mayra hizo el tipo de trabajo o realicen los cobros correspondientes. Mayra me hizo una sugerencia de que resultara antes de ustedes esta posibilidad de que la cuota de matrícula tardía que ya pasó y se vaya a hacer se estaría extendiendo para esos 10 de cambio se aumenta esa cuota en estos momentos de 30 a 100 dólares. Ella me indica que el conservatorio la cuota de matrícula tardía corresponde a 150. ¿Actualmente la cuota de matrícula tardía es de 30? y ahora lo que está pidiendo es la autorización para poder aumentar esa cuota de 30 a 100. ¿Cómo te hizo así? y con la misma la preocupación que yo sostría es que si los oyentes sabían que la cuota era esa y no se matricularon matriculado, pues podría tener un aspecto de que no se pueda matricular, o sea, yo pienso que se podría implementar para la próxima matricula, digo, eso sería una idea para que ellos ya estén advertidos de que mira, esta cosa va a ser de 100, entendiendo que si ellos se enteran ahora que él se subió a 100, pues ya pueden cumplir con la fecha. Si ya el problema lo vamos a tener, no vamos a visualizarlo con esto, yo estoy de acuerdo, yo prefiero aprobarlo y comunicárselo ahora, que el año que viene, el próximo semestre, el próximo semestre no es para el otro, ya esto lo va a aplicar y tratamos de reducirlo, pero si no me gustaría aumentarlo ahora en él. ¿Y qué promedio se matricula seriamente? ¿Mucho o poco? Esta matricula prácticamente distinta, porque el porciento de los ojos es bien alto, pues lo voy a decir, mira, si yo no me considero sobre matriculas pasadas, aquí voy a haber 100 estudiantes que no vienen a matricularse, entonces eso me rompe todo el patrón y el proceso de trabajo, porque entonces vienen los últimos dos días a que él sea ubicado en cursos que estén disponibles. O sea, el 44 quizás no sea, bueno, sobre 100, sí, y ha sucedido. Esta fue algo como que bien inmigual. Ok, entonces, en realidad, lo que estamos hablando es presentar una moción para aprobación por la Junta, que la misma Junta está recibiendo la recomendación que nos trae acá, con el área de finanzas, y que nosotros estamos enmendándola para que seguí su recomendación, pero no en este semestre, sino que para el próximo semestre que sea efectivamente comunicado a los estudiantes. Así que la resolución es para aumentar la matrícula tardía, la cuota de matrícula tardía, que actualmente es 30 dólares, elevarla a 100 dólares, no para el semestre, para el cual estamos haciendo carácter igual actualmente, sino para la producción. ¿Enero, mayo, mayo, enero, mayo, enero, mayo del 2016? ¿Cuánto tiempo ya vacila la cuota de matrícula tardía, 30 dólares, desde 100? Sí, por lo menos las cuotas aquí todas son bien bajitas, bien bajitas, y en ese momento habrá que tomar conces, evaluar las mismas, que son de matrícula, y yo creo que muchas, las razones de la cuota de ellos se tardan muchas veces, porque es, ah, es un 10 pesos, yo me llamo a jamboy y lo pago, si uno no tiene una cuota alta, ellos ponemos en cintura de ellos. Y una pregunta, ¿por qué la solución, bueno, estás diciendo que es porque no, no, la cuota no le da, lo dejan para después, pero hay alguna otra razón, vamos a decir, falta de información. Yo, para esta matrícula, yo creo que una de las razones de éxito, pues, que yo le sugerí, lo que es el no guía, lo que es el pensario, pero la aplicación, todos los días sí puede, enviar. Pero vos me preguntame, hay una razón económica, de que ellos no se matriculen ahora, porque no lo pueden pagar, ellos pueden ser prójimos, tienen esa opción, o sea, que eso no se le muere. Sí, lo que es, los números de, en experiencias anteriores, de que no se matriculan, por ejemplo, son 40 horas, ese número ha sido distante, ha sido mayor, ha sido mayor. Y lo otro es, en el conversatorio hubo un comentario de uno de los estudiantes, que dijo que el proceso estaba bastante tarde, comprado con otros años, y que, creo que la matrícula era como que, en varios días, y todavía no había nada posteado en internet, se estaban fijando como de, ¿piensas que eso tuvo que ver directamente con ese? Sí, yo lo creo, lo creo. Porque, a raíz de ese comentario que hizo el estudiante de conversatorio, yo me di a la tarde de reunirme con todo lo que tenía que ver con el trato, de hacer un pacadito de estudiantes y de llevarlo a la persona de matrícula. Y, en menos de dos días, ya ellos tenían, la matrícula comenzaba el lunes, ya el día de la mañana estábamos juntando todos los cursos, y la rentadora emitió comunicación sobre el particular para que los estudiantes presentes tuvieran la oportunidad de llevarlo a los cursos disponibles, y, o viniese temprano el lunes a llevar todos los procesos. O sea, que, entiendo que no, que esa no fue la motiva. Bueno, yo creo que ese no fue el motivo, que estuvo listo, pero yo creo que el punto de suje es, el de, ¿verdad? Bueno, si yo fuera un estudiante, diría, oye, pero si me lo da más de dos días antes, yo puedo pensarlo una semana antes, un mes antes, ¿verdad? Y ahí la recomendación, me imagino que es, que esa información esté vista con mayor ante la anterior. Sí, yo estoy de acuerdo con ese punto. Pero lo que planteo es que no creo que es el motivo, porque si la mitad del punto es el motivo del obro, entonces, eso es el motivo, o sea, contrario a las anteriores, pues, entonces, ese no debe haber sido el motivo. Y, usualmente, es más, es más de una semana de anticipación. Bueno, es más de una semana. Un semana. Y el hecho es de que hubo un mayor dobro que en otras ocasiones, ¿sí? Yo, ahí, en general, no tenía un decano de propiedad, ¿sabes? De que ya están trabajando, o hasta donde se tiene, en serio, porque obviamente conocen a la punta que ya tienen que llevar a cabo, pero, como no se hace todo lo que está pasando, eso fue un ejercitado. Y no se sabe por qué hubo tan baja asistencia tardía, sino que, o sea, porque esta vez, pues, no tenemos... Yo, lo único que se me ocurre es el hecho de que... Yo, en plan, a ti, de carrera, como el Carlos, y que lo podían hacer todos los días, enviaran ese correo electrónico todos los días. En algún momento yo tenía el capítulo y leerlo, y el trase de que el proceso de matrícula ya vinculado. Porque a veces se envía una sola vez, y con una sola vez muchos de ellos ni veen los correos, ¿de acuerdo? O sea, ¿cómo se comunica la función de qué parte de él? Y en vez, o sea, ha sido unido de esta vez, que en vez anteriores, la parte de la matrícula tardía. O sea, de esos 40, ese número es mejor. Sí, mucho. Y, por eso, no sé si... Un poco pensando como si fuera estudiante, el porqué de que una vida se apruebe como esta, cuando, de hecho, esta vez fue la vez que menos estudiantes fueron tardíos, a diferencia de otros momentos, independientemente de que la casa no lo vea la vez, ¿no? Y de otra vez quisiera también un poco, si tú sabías, en la experiencia que tú tienes aquí, cómo la comunidad estudiantil piensa que se podría tomar, ¿verdad? O sea, no dicen como esa, no sé si se han esbozado comentarios sobre eso, o no era anteriormente, o por qué no se han esbozado en un posible aumento en la cuota. Esta yo no creo que tenga ningún tipo de... situación adversa con él, porque si tú te matriculas durante los periodos de establecimiento, eso no te va a afectar. Ahora, si tú me dices a aumentar las cuotas de taller, que obviamente le va a afectar a todo el mundo, ya ahí yo entiendo tu punto y lo acepto. Pero esta cuota particular, al contrario, lo que me va a ayudar a mí es el proceso de matricular. Es que se matricule también, ¿sabes? Hay que pagar 100 dólares, pero en los talleres no estamos administrando. Y el que no lo quiera pagar, pues no se entiende. Más de la que se muestra, ¿sabes? No, en la escuela no se quita dinero. Sí, pero entonces el aviso que se va a dar para el próximo semestre, que es el tipo de cobertura, para que todo esté en clave, tenga un mapa ahí. Entonces, estoy en estado con nosotros. Se está mintiendo ahora que se diga, ah, estoy en estado. ¿Vale yo ser? Ya, ya eso se llevó a votación, ¿verdad? Ya se me olvidó. Esto, lo de la matrícula, para la gente que viene. ¿Ya eso se llevó a votación? Creo que no. Creo que no. Se disculpó. Ok, bueno, pues entonces. ¿Tienen todos copiados? De acuerdo, no te da algo. ¿Cuáles son las notas que tú tienes? ¿Cuál es lo último que discutimos? En tus notas ahí. Bueno, sí que... Y es bueno que se estaba dialogando sobre la posibilidad de aprobar esa solicitud, pero que no se implantara para el presente semestre. Ok, claro, como eso hay que votar, por ello. ¿Tienen copiados de acuerdo? Se ha presentado una resolución, porque en realidad lo que hemos decidido es la recomendación por parte del rector. Ok. Gracias. O sea, que no se debería presentar la aprobación específica. Es una vacación. Esto es que acaba de articular aquí. Esto se puede transparentar a la facultad y a los departamentos de la estudiación. Y si no, me parece muy bien como está presentado de la certificación y me hace sentido que todavía estaba barato que la otra escuela es un disuasivo a la conducta de este lado de los latinajes. Pero el otro lado tiene muchos puntos positivos y se logra cambiar esa conducta. Y me imagino que siempre habrá alguien que está enfermo o algo que no pueda venir, ¿verdad? ¿Cuánto es el pasado? No sé. No sé. Hay unos cargos, pero no sé cuándo. No, no. No, no. No, no. No me da. ¿A ti qué preocupa la cantidad? A mí me preocupa. El comentario básico es que si este es el año que más gente lo ha dejado para el último, entonces, ¿por qué implementar el alza cuando mejor está funcionando? Entonces, no sé si el doble a lo mejor es una cantidad más razonable, ¿no? Y un poco el tema del escenario de la comunidad estudiantil y cómo se tocaría con esa decisión en estos momentos de transición. Porque de alguna manera fue eficiente por lo que nos comunican, ¿no? Entonces, no es que hay que esperar a que sea peor, ¿no? Pero, no sé, es un poco movernos por esos pensamientos. Bueno, me gustaría hacer algo como eso así. Bueno, estoy seguro que estamos por 100 dólares en el número, pero vamos a 60 dólares porque la intención no es hacer dinero con eso. La intención es que no. Es que se maten por ese tiempo. O sea que a lo mejor el disfasivo de aumentarle, doblarle, se puede probar, pero no se vende, siempre de eso lo podemos preparar. Aquí tenemos que preparar otro punto de condenado. ¿Tú quieres presentar esa resolución, por favor? Y de esa manera, aquí es la segunda el tipo de modos importante sobre él. Bueno, presentarla, acabamos ahora. tener para el próximo, no para este, sino para el próximo semestre, el tema del aumento en la cuota tardía, para que más gente estén aplicada en ese proceso, hacerlo a 60. para ver si ese número disminuye más radicalmente. Para enviar un mensaje. Para enviar un mensaje. Y entonces, ¿te puede evaluar su presentación? A ver si se mantiene. Ok, ¿quién se cubre a la opción? Yo lo seguro. Ok, ¿alguien se opone? ¿Alguien se abstiene? ¿No? Pues entonces, será aprobada la jornalidad. ¿Entonces se le puede comunicar eso que va a ser a 60 dólares? Comenzando de enero a mayo de 2016. Lo importante aquí es la comunicación. Que se comunique, ¿verdad? Y cómo se le comunique para lograr una comunidad diferente. Ok, que el próximo tema, Carlos. Porque el otro medio no hay dentro y que el siguiente. Es un señalamiento que me hace la dictadura de recursos humanos que yo creo que no había un siglo con relación al pago diferencial por ocupar el puesto de rector interno. Ella me indica que yo, como empleado regular de carrera, estoy asumiendo dos puestos y son dos responsabilidades y todo empleado debe ser compensado por la tarea que realiza. obviamente ese diferencial es aprobado por ustedes. Ella me plantea que es necesario contar con una serie de documentaciones, entre ellas la comunicación de la junta informando a la comunidad sobre la designación del puesto del inspector interino. Esa comunicación inicialmente la hizo Joan y entonces ella me plantea de que cualquier persona que esté consciente de que el proceso del señor de esa manera pueda incumbrar el nombramiento. Yo me tomé la libertad de hacer una nueva para que entonces el presidente de la junta la firme y se ponga en cuenta y ya la certificación está la certificación está bien. ¿El momento que tiene que el nombre? Porque la designación la señora en ese momento probablemente a menos que la haya nombrado persona rectora interina no tiene poder de designar quien tiene poder de designar es decir que la junta y eso ella me lo plantea pero eso es como la resolución de la junta no la junta de la junta si ya tengo la certificación pero la comunicación a la comunidad universitaria indica que debe ser por parte del presidente de la junta o de la de la ¿Pero la comunicación a la comunidad universitaria es una comunicación? Ella me lo plantea basado en la comunicación que hubo antes de la persona ¿Quién se lo plantea? Ella me lo plantea la directora de la universidad no lo sabe no lo plantea porque ella después del expediente de la persona que ocupó el puesto de rector interina antes de que ella llegó y la comunicación le emite el presidente de la junta en ese momento ¿Pero es que eso es una cuestión de comunicación con la comunidad porque eso no es nada un incremento no es un incremento pero para mí no es un incremento si se debe a cargo de la junta de la junta digo porque digo sería un absurdo ahora nosotros haciendo una comunicación exacto ¿verdad? no veo la junta de directores le pidió a Joan que comunicara eso a la comunidad universitaria que se discutió en una reunión de junta y se aprobó y es una resolución tú la tienes ahí está firmada y de hecho ella al ser ella en ese momento era la funcionaria de la delegía en la administración sí, yo creo que la documentación legal la tienes aquí entonces el pago diferencial es por qué cantidad ella establece que debe ser la diferencia entre el pago de la pasada rectora versus lo que ellos se ganan actualmente para que cobra como cobraba la rectora y esa cantidad y esa cantidad ella se ganaba 7 porque son 4,4,4,3 son 2,500 los 1,500 de los 2,500 de los 2,500 ok entonces eso quiere decir que en la propuesta que estamos hablando para para que vamos a discutir después afecta afecta a los números de la liquidación previa estamos utilizando el porque podríamos discutir esto también al final al final porque se trata de asuntos a personas para la ciudad vamos a dejar ese tema para que que otro tema que se pueda discutir ahora entonces para 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 poder atender los asuntos y luego volvemos a ese tema si podemos no porque hay información de informe del comité de informe del comité pero para de con cargos y que es top 3 quarter o top broadcast y top 3 quarter no todo para si Gracias.